El diputado de Arena Edwin Zamora ha alertado que el gobierno pretende reformar la ley de pensiones para poder usar los ahorros privados de los afiliados, aparte de que no permite a las AFP que hagan inversiones que podrían traer más rentabilidad a los mismos ahorrantes. ¿Cuál es la mejor forma para dar mayor rentabilidad a los cotizantes? ¿Y qué reformas de ley hacer? Es lo que está planteándose en este momento en la Asamblea Legislativa a través de una disminución en las restricciones para la inversión. Diputados como Edwin Zamora señalan que la presidencia de la República ha enviado con observaciones una propuesta de reforma que evitaría implementar la iniciativa. El primer candado es que promueve la creación, la obligatoriedad de un banco custodio. Esto en sí ya de por sí es un gran obstáculo. Las bolsas de valores de otros lados no necesitan ningún banco custodio para que se administren estos fondos de inversión. Incluso señala que estas mismas restricciones de ley para las administradoras tienen un margen estrecho de donde invertir. Este es el problema que las AFPs, que son los grandes inversionistas de nuestro país, inversionistas locales, invirtieron en Panamá y en Costa Rica. En principio las AFPs no pueden invertir fuera del territorio nacional, pero cuando las bolsas de valores están homologadas con las de El Salvador, entonces una inversión a través de la bolsa de valores de El Salvador no se considera una inversión extranjera. Entonces esos 500 y pico de millones de dólares han ido a Costa Rica y a Panamá a financiar proyectos eléctricos, a financiar el aeropuerto de Panamá, por ejemplo, y el dinero que dejamos de tener aquí en el país. El legislador agrega que una encuesta realizada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social a diferentes empresarios que han invertido en El Salvador revela que existen dos aspectos que han desincentivado a continuar invirtiendo en el país. Las dos causas mayores son, en primer lugar, la incertidumbre económica y política del país, y en segundo lugar, la falta de seguridad. A eso se suma otro factor, la aplicación de un impuesto de un 20% al retorno o utilidades de la inversión extranjera, que de acuerdo al diputado de Guisamora ha logrado que el fisco recolecte únicamente un millón de dólares versus la pérdida de inyección de dinero fresco por el orden de un mil millones de dólares. Eso inmediatamente detonó que en los siguientes cuatro o cinco años se desinvirtieran, o sea, salieran de la inversión en el país, inversión extranjera, por más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares que antes estaban invertidos aquí, dejaron de estar invertidos aquí, y se supone que es por ese impuesto. El empresariado salvadoreño espera que con la aprobación de la Ley de Estabilidad Jurídica y la de Fondo de Inversión se logrará avanzar en el desarrollo económico del país.